Muy bien. Bueno, Fede, preocupa que se han triplicado los casos de ludopatía en nuestro país y en parte esto se explicaría por la enorme oferta que tiene el Uruguay. Por lo pronto, algunas cifras antes de adentrarnos al tema. En Uruguay hay 25.500 ludópatas y 15.000 personas que padecen la enfermedad de juego problemático, que es la etapa preliminar. Hoy nos acompaña el médico psiquiatra Oscar Kohl, director del Centro de Atención de Ludópatas que funciona en el Hospital de Clínicas, justamente para poder entender estas cifras que estamos manejando a esta hora. Bienvenido, doctor. Buen día, muchas gracias. Nos estamos tomando con mayor seriedad el tema de la ludopatía. Digo, antes el concepto del timero, pero hoy en día la sociedad está teniendo una noción más importante de lo que representa esta enfermedad. Pienso que lentamente sí. Creo que cada vez hay más, digamos, avisos. Se va más del tema. Un tema que de por sí tiene un triple ocultamiento. ¿No? Ocultamiento por el lado del paciente que lo vive en una enfermedad humillante, degradante y lo oculta. La oculta jugando y la oculta después. La familia también, lo siente como una humillación, lo oculta. Y bueno, después capaz que por desconocimiento, no tanto, pero bueno, el grupo empresarial minimiza el problema, acá hay poco. Y la clase política creo que todavía hay sectores que faltan más información, que también minimizan el problema. Pero ya estamos, para nosotros, cerca del 1% de prevalencia, son esas cifras que ustedes acaban de decir. Lo cual marca que se está entrando en una zona peligrosa de salud mental. Doctor, usted hablaba también de cómo están influyendo las nuevas tecnologías en toda esta situación. Porque bueno, es como explicábamos al principio, la oferta es muy grande. Y sobre todo, explicaba usted que la oferta es como para una población, no sé, de más de 9 millones de habitantes la que estamos teniendo. ¿Cómo eso influye en estas cifras? Sí. El número de 9 millones fue una primera investigación, pero a veces nos sacan de las manos todavía sin terminar un poco. La cifra exacta, que la hemos repasado varias veces, es mínimo 15 millones de habitantes. Hay una población, acá hay una oferta de juego para una población de 15 millones de habitantes. Somos tres, un poquito más de tres. Por lo tanto, esto quiere decir que inevitablemente, con el tiempo, va a seguir aumentando el problema este. Digo como mínimo, porque se tomó en cuenta los juegos legales. Todos los juegos de la zona gris y todos los juegos... ¿Cuáles son? ¿Cuál es el juego ilegal? Por ejemplo, ¿las máquinas tragamonedas en los bares es legal o ilegal? Yo no definiría que por ahora están en una zona gris. Si fuera ilegal, ya habría que prohibirlos. Estar en una zona gris, creo que a mi intentar va a seguir así, porque legalizarlos sería un tremendo error. Y prohibirlos, hay un problema social, hay mucha gente que vive de eso. Pero bueno, muchos países han ido por la prohibición y bueno, tampoco ha habido una catástrofe. Lo cierto es que si siguen multiplicando, multiplicando, este último año fue un infierno como se siguen multiplicando. ¿Y las nuevas tecnologías a lo que nos referíamos previamente? Y las nuevas tecnologías es otro gran problema que está impactando, por ejemplo, Europa fue por la legalización y la instalación de las nuevas tecnologías. Y según nosotros hace cinco años pensábamos que se venía y que bueno, no había otro que prepararse para la legalización de eso. Pero después de estar yendo e investigando el tema europeo y hablando con muchos científicos y yendo a muchas universidades, nos dimos cuenta que para acá, para el Uruguay, va a ser una catástrofe. Porque Uruguay hizo una gran inversión en la fibra óptica, en las telecomunicaciones, en prensa y bal. Y por ahí van a entrar grandes internacionales y otros empresarios por el juego y van a entrar al hogar donde están los niños. Por lo tanto, para mí, el Uruguay, para el Uruguay, los juegos online por apuesta no es. ¿Pero hay un marco que lo regula? Hay un marco que lo regula, que salió por rendición de cuentas como esta que está ahora, que para mí no es el mejor escenario que salga por rendición de cuentas y que venga de economía y finanzas. Porque para nosotros que somos médicos, acá hay un problema de salud, un problema salud mental. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 30 de junio actualizó su manual de enfermedades mundiales y en el capítulo de enfermedades mentales incorpora por primera vez la enfermedad por videojuegos, que es sin apuesta. Claro. Pero ya está tanto presencial como online. La OMS está hecha por los europeos. El DCM-4-5 está hecha por los americanos. Son los dos grandes. Bien. Pero quiere decir que, bueno, esto está diciendo, si la OMS lo pone como enfermedad, todo lo que tienen que ver los juegos online, por plata y sin plata, la peligrosidad que tienen. Sin duda, la adicción que generan. Doctor, hablemos también, bueno, de los síntomas de esas familias que quizás están atravesando esta situación. Hablemos para ellos también. Es interesante ver que usted hablaba de empujes que se dan en el año, en periodos específicos, donde es más habitual que este tipo de adicción se destape. A ver si nos puede acercar más al tema de... Ya hemos estudiado durante muchos años que nos saltan las llamadas en tres periodos, en tres etapas del año. Uno, cuando se está terminando el verano, que acá, bueno, el verano es esplendoroso, el sol, el turismo, se vive con muy poca plata, la gente, bueno, en fin, gasta menos. Pero cuando empieza el otoño, empiezan a chicarse los días, los días gris, ahí hay un pico de juego. La gente ahí, como hay un bajón, hay fin, y se va a refugiar a los casinos. Es el pico, capaz que no más alto, pero hay un pico ahí. Y en marzo, abril, aproximadamente. Más o menos por ahí, exactamente. Después nos va otro pico, el segundo pico importante, en junio, julio, que es en pleno invierno, cuando los días son muy cortos. ¿Estaríamos en uno de esos empujes ahora? Terminando, terminando, porque también coincide con el cobro de los aguinaldos. Claro, aquí no tiene plata. Con el cobro de los aguinaldos y los días muy oscuros, muy cortitos. Y en cambio, los casinos están siempre iluminados, siempre en música, siempre... Bueno, entonces la gente, bueno, va ahí. Y finalmente, el pico más alto es el de fin de año, noviembre, diciembre, que ahí se suma la cantidad de factores, las fiestas familiares, muchos son tristes, duelos, los balances de fin de año, ¿no? Dan. Pero se cobra el aguinaldo, el problema que se dan, bueno. Y mucha gente dice, bueno, no me da, bueno, voy a ver si tengo suerte y gano y me da mejor el balance del año. Sí, pero ¿eso es circunstancial o el ludópata tiene ese comportamiento de jugar por una necesidad económica? No, no. Hay algunos que tienen, entran en la ludopatía o la adicción al juego, porque predomina o el riesgo, son desafiantes y les gusta ir al casino al desafío, o sea, jugar a las cartas, a los flotos. Ese es un perfil de jugador. Pero hay otros que, bueno, es la codicia, es el afán de ganar dinero, un afán de lo rápido, fácil, hacer fortuna rápida. Son otro perfil de jugadores. No digo que sean los más comunes. Ahora, doctor, quizás a cualquiera de nosotros nos puede divertir ir un día al casino y, bueno, probar suerte. ¿Qué tipo de personalidad o, digamos, cuándo tenemos que tener cuidado de no vernos seducidos por esto de, bueno, y vamos a probar de vuelta, entrar en un engranaje que pueda derribar en una adicción? ¿O qué situaciones quizás que nos rodean debemos atender? Cuando uno va a jugar, lo primero tiene que tener en cuenta en nuestro país que nuestros casinos, nuestros lugares de juego todavía no son responsables. No hay una gran responsabilidad del lado empresarial y del lado del Estado. Entonces se entra en un lugar donde está todo diseñado, inventado, para captar jugadores. Entonces se entra en un lugar que ya tiene que uno, que va a hacerse la idea que es un lugar peligroso y tramposo, lamentablemente hay que decirlo. Pero yo que he viajado y he comparado a otros casinos de Europa y demás, es muy diferente. Ah, sí, eso es interesante también de entender. Y fíjese que usted va a Europa, yo fui, recorrí toda la costa del sur francesa, que es uno de los centros mundiales de juego, ¿no? Está en Las Vegas, está Macao, son los tres grandes centros. Y a usted le piden cédula o pasaporte. Y usted queda registrado ahí en la computadora. Acá no, acá no hace falta exhibir ningún tipo de documento para ingresar. Ahora, es interesante lo que dice, porque los casinos son regulados por el Estado. De hecho, los casinos, muchos de ellos son del Estado. Y debería velar por la salud de los ciudadanos, el Estado. Yo he estado en algún simposio que usted participó, de empresas privadas que se dedican a abordar la ludopatía. Empresas que son de juego, que se dedican a abordar la ludopatía. Sin embargo, desde la esfera pública no existe tal compromiso por lo que usted está diciendo. Y sí, uno de los problemas que yo veo del lado del Estado es la falta de conocimiento. Creemos que en estos últimos años, en base a esos imposos, trabajos de prevención, la ayuda de muchos grupos en lo social que estamos trabajando, yo no soy el único, yo estoy a nivel de la universidad, pero en estos juegos anónimos hay otros lugares también que... Bueno, lo cierto es que, bueno, que más que llegue a más información a nivel de... Pero, bueno, no me gusta que saquen proyectos de ley del juego que sean armados puramente por economistas y administradores de empresas y que vengan de economía y finanzas. Creo que se ve una parte de la problemática, que es el lucro, la ganancia. Pero lo que no se ve haciendo leyes de esa manera es todo el daño que produce... No participa en salud pública. No participa ningún médico, ningún sociólogo, ningún antropólogo, nadie que no sea economista, administrador de empresas, contador, de esa línea. Bien, volviendo al tema de la personalidad adictiva que pueda caer en una ludopatía. ¿Qué consejo nos puede...? Usted incluso ha abierto este centro, ¿verdad?, para rehabilitación, donde, bueno, ha entrevistado a mucha gente y la mitad muchas veces no regresa pensando que lo puede manejar, ¿no?, el tema de la ludopatía. ¿Cuál es la realidad de las personas que terminan adictas al juego? Bueno, sí, ellos creen que van a poder controlar. Algunos creen, por ejemplo, les pongo casos concretos. Bueno, yo voy a ir y no empiezo a ser millonario, pero voy a ir al casino a ver si logro un ingreso. Juego un poco y me retiro para lograr tener un ingreso. Mentira, porque eso, ahí queda atrapado, ahí pierde el control, ahí esta enfermedad ataca la voluntad. La pregunta anterior que usted me decía, ¿cómo hacemos? Bueno, la voluntad tiene que ser de hierro, porque uno para no agarrarse tiene que jugarlo, ir con tanta plata y jugarlo justo, y si perdió, se retira. Duró cinco minutos o duró una hora, no queda otra. Entonces ahí fallan y terminan con problemas grandes, pérdidas y la ludopatía, ¿no? Hasta suicidios. ¿Eh? Hasta suicidios. Bueno, las tragedias más grandes que hemos visto, por ejemplo, las pérdidas económicas brutales, y pérdidas afectivas brutales, gente que han perdido tres casas, autos, realmente cuadros dantescos, ¿no? Los otros cuadros gravísimos son los intentos de autoeliminación, que son muchísimos, y también, bueno, la gente que termina matándose, que creemos, estamos calculando una cifra de 30, nos falta ajustarlo más, al año por causa, por fuerza. 30 al año, es altísimo. Ya vamos a ir con algunos mensajes de los televidentes, pero yo pienso también respecto a lo que usted decía, los juegos online y estos dispositivos como teléfonos, computadoras, tablet, que lo hacen más accesible a la gente joven. ¿Es un inconveniente que se está viendo con mayor frecuencia entre jóvenes? Bueno, si la Organización Mundial de la Salud pone la enfermedad de videojuego como una desviación del juego, ya está definiendo todo. ¿Y a quién ataca más? Y a atacar a los jóvenes. El otro día nos llegó un caso que angustió bastante a todo el programa, de un muchacho de 17 años que ya estaba jugando por plata, pero que había empezado a los 3 años con juegos, jueguitos de celulares, estos jueguitos de consola, y que después siguió, es cierto que los padres decían que ellos un poco no estuvieron arriba, no sabían, bueno, tal. Y después siguió jugando de consolas a juegos online sin plata. Y ya en los 17 años tenía una logopatía muy severa y ya estaba jugando por plata. O sea, para que vean esa secuencia. Y esto hace poco tiempo que nos vimos. Lo que pasa es que además es tan reciente que todavía hay mucho desconocimiento, ¿no? De tantas cosas. Es muy importante que los padres en las escuelas, en los liceos, concienticen y avisen de este peligro, ¿no? Vamos con algunos mensajes de los televidentes a propósito de este tema. A ver, tenemos a Juan que dice, pregunta para el doctor Coll, ¿dónde está el límite entre jugar todos los días el mismo valor a la quiniela y ser un ludópata? ¿Cuál es esa delgada línea? ¿Cómo saber si se la está cruzando? En concreto, jugar todos los días a un juego de azar, pero no dejar de cubrir las necesidades básicas por ello. ¿Es ser un ludópata? Interesantísima pregunta, Juan. No, vamos a que responda y después le hacemos la pregunta de Graciela. ¿Qué le parece esa consulta? Como está planteada así, no es una ludopatía. No es ludopatía. Porque tiene un hábito de juego y donde tiene una persona metódica, tiene un presupuesto mensual que lo destina a jugar y no se sale de ese presupuesto. Perfecto. Y no le afecta el resto de su vida. Así como está planteado, eso es hábito de juego. Un hábito. El 56% de la población del Uruguay tiene una cultura de apuestas. El 50%. El 56%. Uf, que se soporta un número a la Quiñera, cero un 5 de oro. O sea, que hay una cultura de juego en Uruguay que viene de sus orígenes. Está claro. Bastante alto. Que tiene que ver, es la misma cifra que es de la cultura occidental. Ahora, cuando ese hábito empieza a desajustarse o a desajustar otras situaciones de la vida, ahí empieza la preocupación. Lo que se llama el juego excesivo, ya se está pasando de su presupuesto. Después viene el juego problemático. Claro. Y finalmente viene la ludopatía con diferentes grados, leve, moderado o muy grave. Vamos a cerrar con la... A nosotros nos da... Estamos superando el 75%. Nos tenemos fe con cierto tiempo y ajustando una cantidad de cosas. Llegar a las personas que quieren curarse, ¿no? A un 70% de curación o rehabilitación de esta enfermedad. Y es como un adicto al alcohol u otras cosas, depende mucho de uno. Nos quedó pendiente la pregunta de Graciela, que decía, hola, tengo un amigo que juega al casino todos los meses, una vez al mes. ¿Eso se puede considerar adicción al juego? Básicamente lo que recién decía, ¿no? Tiene determinado hábito. Capaz que es hábito y no es ludopatía. ¿Y qué pasa con...? Habría que ver una vez por mes, no lo dice. La otra vez decía el monto. Acá dice una vez por mes. Una vez por mes, pero se va a ver cuánto. Pero hay que ver cuánto. Claro. Y por último, a la familia, que muchas veces es la última en enterarse incluso, ¿no? Porque decíamos, bueno, esto no es como el alcohol, que uno llega con los síntomas o que tiene la conducta desviada. ¿Qué pasa con la familia, con el entorno? ¿Qué puede hacer frente a detectar una situación anómala así? Bueno, la familia del ludópata, o dentro de las adicciones, por decirlo así, es la familia que más sufre. Sufre horrores. Sufre ver la degradación de su ser querido. Sufre tremendamente cuando salta y se descubre que se perdió un auto, o que hay deudas astronómicas, o está en peligro la casa. Sufre horrores. Muchos terminan tratamientos, tratamientos psiquiátricos, tratamientos psicoterapéuticos. Hay tremendas crisis familiares. Sí, familias que se desintegran también, divorcios, en fin. Pero no hay hoy nada de contención que se le pueda ofrecer hoy a esa familia. Nosotros, en el programa nuestro... En su programa sí, está contemplado. Es obligatorio, prácticamente, por decir, que venga el paciente y cada tanto la familia. La familia le exigimos un poco menos porque tienen que hacer mayores refuerzos el paciente. Pero la familia participa así. ¿Cómo se comunica la gente con su centro? Hay una línea gratuita del cáncer nacional, bueno, que se llama ahí, hay técnicos especializados en juego, son psicólogos, son especialistas también en juego. 0800 8631, es la línea gratuita. Ahí en el hospital de clínicas, en lo que es el centro de atención a ludópatas que usted dirige, lo interesante es que se están haciendo cosas. Y usted tiene ya un objetivo muy trazado, más allá de los resultados que se han exhibido, de tratamientos exitosos en cuanto a recuperación de adictos al juego. Así que es importante que todos los actores estén comprometidos con esto, con mejorar esos registros. Doctor Coy, muchas gracias por su visita aquí en Benderuguaia. Gracias a ustedes. Y bueno, buen día. Y uno se queda procesando además todas las cifras que hemos manejado que nos han sorprendido a todo nivel, ¿no? Mucha información volcada. Muchísimas gracias.